Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Señoras y señores, estamos en tiempo de tribuna, la tribuna de los pueblos. Abrimos nuestro foro de debate para tratar y plantear asuntos de actualidad, se aproxima el verano y los jóvenes de nuestra tierra toman mayor protagonismo por aquello del tiempo libre, por el tiempo de ocio. Hoy realmente lo que planteamos es las políticas de juventud. Desde los consistorios hay políticas concretas destinadas a dar alternativa a los jóvenes, pero ya no solo de ocio, sino de otro tipo. Vemos que el verano es un tiempo ideal para llevar a cabo actividades que sirvan para llenar el tiempo libre, como decíamos hace un instante, el tiempo de diversión, los botellones siguen siendo un punto de encuentro de los jóvenes, reclamo de las noches de verano. Se articulan fórmulas para los mismos, están regulados y que no suponga peligro para ellos. Bueno, pues de todo esto y más vamos a hablar con nuestros invitados y con tertulios. Tenemos con nosotros a Julia Sánchez, que es integrante del Comité Local del Partido Andalucista. ¿Qué tal, Julia? Bien hallada. También tenemos con nosotros a Luis Fernández, concejal de Izquierda Unida, a Javier Gámez, concejal del PSOE y a Fernando Navas, que es el concejal de Juventud del Partido Popular. ¿Qué tal? Bien hallados todos. Empezamos, si te parece, por ti, Julia. Políticas de juventud, tu primer planteamiento. Bueno, a mí me gustaría comentar primero hacer una valoración general de la juventud. Creo que uno de los problemas mayores de la juventud hoy en día es el paro. Realmente es un problema heredado de la sociedad. La juventud de hoy en día no sea culpable de esta crisis económica. Realmente la sociedad debería de volcarse, porque tenemos que tener claro que la juventud es el futuro. Si la juventud no trabaja, no existirán pensiones, no existirá el nivel de sociedad ahora mismo que tenemos. Todo eso cambiaría. Entonces, todo el mundo dice que tenemos la juventud más preparada y más formada, pero realmente la gente que está trabajando joven, la mayoría tiene trabajos precarios, donde no se pueden desarrollar ni pueden trabajar en lo que han estudiado ni en lo que se han preparado. Es una vergüenza que haya esa ausencia de oposiciones, por ejemplo, que la Administración no esté sacando oposiciones, cuando la gente realmente se jubila. Entonces, yo creo que ese sería un enfoque que deberíamos tener en cuenta. Solo se cubre el 10% de las plazas que se jubilan. Yo sé que hay mucha gente… Tampoco se potencia el comercio. Nosotros tenemos un plan estratégico de comercio en Úbeda que queremos impulsar, porque Úbeda siempre ha sido un referente como arcada de comercio y hoy en día ya eso no es una realidad. También creemos en las propuestas turísticas, como el Centro de Interpretación del Patrimonio Mundial, que se abran los monumentos, como se hizo antes, que se hagan distintas iniciativas para que haya más trabajo y que se potencie la vida en Úbeda y así ayudar a que la gente no tenga que emigra a Úbeda. Muy bien, pues el primer planteamiento del PA que entra a saco, como se suele decir, Luis. Bueno, pues yo, hombre, con lo que ha dicho la compañera del PA totalmente de acuerdo, vamos. Pero que el problema principal que hay que reivindicar es que nuestras jóvenes que están por ahí que vuelvan aquí. Es lo primero. Si queremos que este país tenga futuro y queremos que este país tire para adelante, lo primero que hay que recuperar, pues esa gente que se ha ido a cierto, es la mejor preparada. Y que no se ha ido de vacaciones, se ha ido porque en este país no tiene trabajo, ¿no? Y que las políticas que se están haciendo, pues parece ser que no van a poder volver en muchos años. Y la mayoría de ellos, pues al final harán su vida, harán su vida por ahí y se quedarán. Y se quedarán por ahí. ¿Por qué? Porque en Europa está claro lo que está pasando. Las políticas neoliberales nos llevan a eso, nos llevan a más beneficios, a más beneficios y a que caramos más, caramos más. Y aquí se apoya siempre lo mismo. Siempre a los que más tienen, a los que más. Entonces es imposible. Aquí o de verdad empezamos a trabajar por la gente, que lo está pasando más, por la gente joven, que no se puede consentir que haya esa cantidad de paro en Andalucía, ni en España, ni en ningún sitio, ni en Úbeda. Es que no se puede consentir. Y por lo tanto, o se hacen políticas en serio, y lo mismo que se ha salvado a un sector que son la banca en este país, hay que salvar a otro sector que es la gente joven. Y si se hacen las mismas políticas, con dinero real, en lo alto de la mesa, pero si lo primero que hacemos es bajar en I más D, o sea, en investigación más desarrollo, pues ¿qué futuro va a tener este país con la gente joven? Es imposible. Por lo tanto, o cambiamos de política o esto nos lleva al desastre. Nos va a llevar porque ya quieren más recortes y más recortes y más recortes. Es imposible salir. Y ahora entraremos en Úbeda o donde haga falta, pero la verdad es que esa es la política en general, la política en general. Y eso repercute en Úbeda, en Madrid, en Sevilla, en Málaga y yo qué sé, y en Francia, si es que es así. Javi. Bueno, lo primero, buenas tardes. La verdad es que sí, que el planteamiento más o menos lo tenemos todos claro, ¿no? El problema de la juventud es bastante serio y el principal problema, pues como prácticamente de todo el mundo, es el empleo. Y en los jóvenes se recrudece más ese problema por la falta de experiencia, porque no se les da oportunidades para tener experiencia. Pero ya no solamente hay que trabajar buscando ese empleo, que estamos viendo como desde las políticas, como decía Luis, desde las políticas del Estado, del Gobierno de la Nación, no se están desarrollando esas políticas para beneficiar y para conseguir que los jóvenes trabajen. Pero también tenemos que pensar en que no nos podemos quedar ahí. Tenemos la generación más preparada ahora mismo, que es una generación que son con diplomaturas, con licenciaturas, con estudios de grado medio. Y nos encontramos que, gracias a este desastre de política que está llevando a cabo el Partido Popular en temas de becas, las siguientes generaciones van a estar menos preparadas. No podemos pasar de tener licenciados a tener gente que le cuesta sacar el graduado en eso, ¿no? Yo creo que hay que incentivar a la vez que los planes para generar empleo, también hay que incentivar que se consiga que las siguientes generaciones vayan en la misma preparación y que consigan la misma preparación. Yo creo que es muy importante eso, no dejar ese trabajo que se ha venido haciendo durante muchísimo tiempo, con ayudas, con las becas, con intentar que la crisis no afecte a los jóvenes o afecte en la medida de lo posible, lo menos posible. Porque si nos dedicamos a suprimir becas, a hacer una política de recorte en la educación, lo que vamos a conseguir es que los jóvenes de las siguientes generaciones no tengan la preparación que tengan actualmente. Fernando. Pues nada, buenas tardes. En primer lugar puedo decir que estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros. Creo que el primer problema y el más grave que tenemos los jóvenes, en este caso vetense, es el problema del paro. Eso es una realidad que no podemos negarla. Creo que los jóvenes en general, y los vetenses en especial, ¿no? Pues además de esa formación de la cual estamos haciendo gala, de que es verdad que todos los jóvenes tienen una formación cada vez mayor. Cada vez cuesta más trabajo encontrar un puesto de trabajo y siguen estudiando, siguen preparándose para una vida en la cual cuando digan de encontrar un trabajo serán grandísimos profesionales. Pero también creo, como apuntaba Javi, que las prácticas, o por lo menos las horas de trabajo real que tienen que tener estos trabajadores, estos jóvenes estudiantes, también tiene que ser una realidad. Tiene que ser una realidad porque cuando muchos jóvenes salen, o salimos de las carreras, nos damos cuenta que a la juventud les falta ese pequeño paso hacia la formación integral que sería la formación en práctica. Por esto yo creo que a lo mejor, lo único que puedo decir es que no estoy de acuerdo contigo, Javi, en el sentido de la supresión de becas, ni mucho menos. Este año se han aumentado las becas. Con respecto a las 11 también se han aumentado bastante. Pero bueno, cada uno tiene su postura y creo que cada uno, la bicentera de la misma forma. Esos son números, Fernando, las becas se han reducido y lo sabéis. Bueno, si yo te dejo hablar, tú déjame ir, que yo te he respetado tu turno de palabra en total silencio. Es verdad que, como tú dices, que se ha aumentado. Según, o como digo yo, mejor dicho, que se ha aumentado. Es una realidad. Creo que los jóvenes cada vez son más emprendedores. Pongo un ejemplo muy cercano que pasó la semana pasada. Me llamó un joven de nuestra ciudad, o de una ciudad cercana, para promoverme un encuentro de emprendedores. Creo que eso es algo maravilloso, pidiendo una hora o dos horas semanales para que los jóvenes uvetenses y de la comarca de La Loma vengan a hablar de emprender, vengan a hablar de formar empresa. Muy bien, pues hemos hablado, hemos hecho un primer planteamiento general. Ahora descendemos ya a Úbeda. Por ejemplo, hablamos de ocio, Julia, de tiempo libre. Yo con el tema del ocio juvenil estoy bastante indigna, porque realmente Úbeda no tiene nada. O sea, las instalaciones deportivas han aumentado el precio considerablemente. Cuando nosotros estuvimos gobernando costaba 47 euros al año las escuelas municipales deportivas. Hoy en día, ya no sé, yo sé que en el 2007 se subió a 107, ya no sé ni por dónde está. Es una vergüenza que sabiendo que hay muchísimos padres que intentan que su hijo hagan deporte, que eviten malos hábitos, y sabemos que el deporte ayuda, tengan que aportar ese dinero siendo escuelas municipales. Creo que también se debería abaratar más las instalaciones deportivas, abrir la piscina por las noches. El recinto ferial me gustaría hacer una aportación. Vamos a ver. Yo creo que el recinto ferial no se está dando uso, pero yo no considero el uso por la noche. Las actividades nocturnas cada uno puede ir donde quiera. Existen panes, existen diferentes sitios. Pero yo creo que en nuestra juventud realmente los menores de 18 años deberían de tener lugares para jugar, para hacer actividades, para reunirse, para practicar distintas actividades que quisieran. No hay ningún sitio en Ubeda que se les ofrezca realmente. Yo me acuerdo que antes jugábamos en cualquier sitio. Hoy en día es un problema. Los niños no pueden jugar si no son en las instalaciones deportivas. no pueden enfocar el tema de... Vamos a ver. ¿De su actividad? ¿Te refieres, no? Sí, claro. No se pueden agrupar. Las casas son cada vez más pequeñas, los niños no se juntan en las casas. Entonces necesitarían algún... Un espacio, ¿no? Un espacio para... Que lo dotara el ayuntamiento, que se aportaran, que se generaran más escuelas municipales. Muy bien. Luis. Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo primero, para el ocio, la mayoría de la gente tiene que tener trabajo. Y cuando tienes tu trabajo, el ocio ya lo buscarás. Ahora, si no tienes un duro, puedes ir a pasear, puedes ir a dar una vuelta, todo lo que queramos, pero no puedes vivir la vida, como se suele decir, ¿no? No se puede vivir. Y hombre, ya hay que aterrizar en Úbeda. Es lamentable que el equipo de gobierno, que está aquí su representante o uno de sus representantes, que el último año de legislatura que vamos a entrar o que hemos entrado ya, que salga con un plan de empleo de a 300.000 euros. Que es ridículo, hay que decirlo. Es ridículo. Bienvenido sea, bienvenido sea. Pero que es ridículo y que salga a los cuatro años, a los tres años, porque tenemos unas elecciones municipales en lo harto. Eso no se lo cree nadie. No se lo cree. A la gente ya no la engaña. La gente ya está harta y sabe que la has tenido todo el año parado, o los tres años, sin darle nada y ahora te acuerdas y haces un plan de empleo con 300.000 euros. Que espero, que espero que se aumente, que se aumente y ¿por qué no se llega a un millón doscientos mil euros, por ejemplo, que se van a pagar en horas extras en este ayuntamiento? ¿Por qué no se quita eso? Y se invierte en empleo para la gente joven que le está haciendo falta, ¿no? Yo creo que esto es demagogia. Al llegar al último año de la legislatura diciendo vamos a ver lo que... Yo me alegro hoy, y tengo que decirlo, porque ha sido aprobado en Hacienda. Ellos propusieron, y Javier ha estado delante, 90.000 euros para ayuda de alquiler. Yo hice una propuesta de 120.000 euros y hoy mi sorpresa es que mi compañero me ha dicho en Hacienda que se han aprobado los 120.000 euros. Son 30.000 euros más, pero que también lo digo, que la han aprobado porque estamos en elecciones, porque estamos en elecciones. Porque han estado recortando, han estado recortando estos tres años, han estado recortando y han estado, bueno, pues haciendo, no contratando a nadie, le daba igual que la gente estuviese parada y ahora cuando llega, no, la gente no la va a engañar. ¿Y van a perder las elecciones? Que las van a perder, se pongan como se pongan. Javier. Bueno, sí, yo creo que Luis lleva en parte de razón. Es verdad que el principal problema de los jóvenes es el empleo. Y yo sí quiero poner aquí de manifiesto que desde la Junta de Andalucía, que es una administración gobernada con el Partido Socialista, junto con Izquierda Unida, se ha puesto en marcha el plan de empleo joven. Un plan de empleo joven que es de verdad una apuesta para que los jóvenes entre 18 y 29 años puedan trabajar. Y se ha hablado mucho de los 804.000 euros que van a venir a Úbeda, que no son los 300.000 euros que decía Luis del Partido Popular y que no sabemos muy bien dónde van. Esto estamos hablando de 804.000 euros directamente para empleo joven para contrataciones. Pero es que el plan de empleo joven no es solamente eso, ese dinero que va a recibir el ayuntamiento para hacer contrataciones, sino que también se hacen las prácticas en empresas. Se están subvencionando a las empresas con unas mil prácticas aproximadamente de jóvenes que van a trabajar en las empresas y que van a adquirir la experiencia que antes hacía referencia de que no tenían. Pero es que también está el bono del empleo joven. Son políticas que hace la Junta de Andalucía, con Susana Díaz a la cabeza, afrontando el verdadero problema de los jóvenes que es el empleo. Y también, hablando de la universidad, también están las becas para innovación y desarrollo de IMAX de MAI, donde está hablando de más de 4 millones de euros que se van a dedicar para estas becas de innovación y desarrollo. Y todo esto se hace con una atención directa, que es una de las mayores rémolas que tiene este ayuntamiento. Aquí, gracias a los CADES, a los centros de atención a los empresarios, se está trabajando este tipo de ayudas y este tipo de planes de empleo para los jóvenes. Y el ayuntamiento, digo que esa es la principal baza negativa que tiene, porque desde que está el Partido Popular gobernando en Úbeda, se han roto todas las relaciones con los jóvenes. Yo, aquí está el concejal de Juventud, que me recuerde cuántas comisiones ha hecho sobre juventud. Porque que yo recuerde, en la legislatura no sé si ha sido una o ninguna. Fernando. Pues muy bien. Yo, en primer lugar, quiero decir que yo he venido a hablar de los jóvenes porque creo que en este tipo de foros, cuando hablamos de juventud, podemos vender lo que cada partido hace. Y yo también podría vender las políticas que hace el Partido Popular. Voy a contestar en este turno de palabras lo que han dicho, pero creo que me voy a remitir a hablar de juventud, a proponer cosas. Porque yo creo que la juventud es suficientemente importante como para no discutir, sino ponernos de acuerdo para encaminarnos. ¿Vale? Hablaba la compañera del Partido Andalucista de subida de tasas, que era totalmente rarozo. Se subieron una bestialidad en la anterior legislatura. Esta legislatura ya ha bajado las tasas. En las piscinas municipales, por ejemplo, se ha bajado más de un 8% las piscinas municipales. Alguno puede decir que un 8% es insignificante. Bueno, cuando un 8% se suma a la reducción de las pistas de Padre, cuando se suma a los bonos que se han creado para la utilización de los campos de fútbol, creo que es algo que el Partido Popular está haciendo bastante bien. Y está cumpliendo con lo que de verdad, verdaderamente piensa el Partido Popular, y es la bajada de tasa. Yo como miembro del Partido Popular pienso que conforme tengamos la oportunidad, debemos de hacerlo. Instalaciones. Con las instalaciones quiero decirte que lleva razón, hace falta más instalaciones. Ayer mismo estuvimos hablando sobre posibles instalaciones futuribles y demás, ¿no? Pero te puedo decir que a día de hoy ya tenemos dos pistas multideportivas en el Parque Norte totalmente gratuitas y abiertas. Creo que el Parque Norte es una zona de encuentro para joven. Con el día de día, yo creo que es una zona muy buena de encuentro. Hablaba también del plan de empleo de los 300.000 euros del Ayuntamiento. Pues sí, el Ayuntamiento de Úbeda propone, o sea, se ha aprobado, ¿no?, un plan de empleo de 300.000 euros que casi triplica el de Diputación. O sea, algo... Eso no es verdad, Fernando. 120.000 euros. Dos veces 120.000 euros. Más 120.000 euros casi triplica. No, en Diputación han entregado dos planes de empleo de 120.000 euros cada uno. Te recuerdo el plan de exclusión social de la Junta de Andalucía de 840.000 euros. ¿Te recuerdo los 804.000 euros destinados a jóvenes? Cuando terminemos... Dos millones de euros que habéis recibido, hombre. Cuando me deje hablar, yo podré seguir. Casi triplica el de la Diputación. O sea, que es muy fácil venir a decir algo que en Diputación, que tiene mucho más recursos que un Ayuntamiento, hace. Hablaba también del plan de empleo. El plan de empleo lo han utilizado del Partido Socialista. O sea, por ejemplo, en la Carolina, la Junta Electoral ha sancionado al Partido Socialista por la utilización. Por la utilización... No es cierto, Fernando, lo sabe. Bueno, yo me callo y siquiera hablas tú. No, concluye, Fernando. Y hablas también del bonotongo, el bono de empleo joven, que ha dado a 213 andaluces. O sea, está vendiendo algo. Vemos la cantidad de andaluces, que hay más de 8.000 parados, ¿no? Y en Andalucía hablamos de 213 bonos jóvenes, de los cuales todavía no se sabe cuántos van a concluir. Muy bien. Seguimos, Julia, contigo. Yo quería comentar lo que han dicho del plan de empleo joven. Yo realmente también le he estado echando un vistazo y he visto muchos números, que se aporta mucho dinero a estos planes, pero realmente he estado mirando las cifras y son limosnas. En Andalucía estamos acostumbrados a las subvenciones, a las ayudas. Son limosnas. Son nueve meses de contrato, son un año a lo sumo y no llegan. Son seis meses. Que te contraten, como ahora se está contratando en el ayuntamiento, 18 días a media jornada. ¿Eso a quién le soluciona algo? ¿Con eso quién puede vivir? ¿Cómo se puede formar una familia? Eso no es real. Pero bueno, yo no quiero entrar a debatir porque no estoy ni de acuerdo ni con el PP ni con el PSOE. Lo reconozco. No creo en esas políticas. Yo vengo a dar propuestas. Entonces, nosotros creemos que se debería de abrir aquí en UBDA la escuela oficial de idiomas, porque no entendemos cómo poblaciones como Villacarrillo, La Carolina, Linares las tiene y UBDA no, siendo una población grande. Yo sé que las academias de idiomas están haciendo una labor impresionante, pero creo que también debería de haber una escuela oficial subvencionada por la Junta, porque existen presupuestos también para eso. Creo que la gente tiene derecho a formarse, como hemos dicho antes. La gente va a salir fuera. No es lo mismo pagar 70 euros al mes que pagarlo al año y que te den una formación. Igual que está la escuela oficial de música, la escuela municipal de danza, como habéis comentado antes, yo creo que es la escuela oficial de idiomas. Y creo que hay que abastecer a UBDA de proyectos, de iniciativas que ayuden realmente a los jóvenes. No discutir de números y de cosas que se hacen en el Gobierno central o en Sevilla que realmente no nos afectan. Sí, sé que viene ese dinero, pero vamos a intentar implicar que ese dinero venga a UBDA y se potencie y se haga algo de verdad. Vamos a dejarnos de demagogía política de que si tú has hecho y yo lo hago mejor. Vamos a intentar impulsar temas. Sí, vamos a ver. Yo estando de acuerdo con la compañera, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver. Es verdad. Yo no estoy contento con lo que ha hecho Diputación y con lo que está haciendo la Junta de Andalucía. Son miseria. Y hay que decirlo. Hay que ser claro. Nosotros pedimos una renta básica en Andalucía, que no llegamos a ponernos de acuerdo porque el Partido Socialista no quiere. Y hay que decirlo. Sí, no quiere, Javier. No quiere. Y ahí vamos. Ahí se puede romper el pacto porque en septiembre hay que hablar de eso. Y aquí pedimos una renta básica de 500 y pico euros para todo el mundo que no tenga nada porque lo primero es comer. Lo primero es comer. Pan y techo. Hay que comer y hay que vivir. Y eso es lo primero que hay que hacer. Y las políticas tienen que ir por ahí. Pero es ridículo. El plan de empleo de la Junta es ridículo. El de la Diputación y el de Úbeda es ridículo. Vamos a ver si le ponemos el mismo empeño que le hemos puesto para salvar a esos grandes capitales. Eso es lo que yo digo. Eso es hacer política con mayúsculas. Porque ahora que me llegan 200.000 euros, ahora que me llegan 100.000 euros, esos son parches. Si eso es pan para hoy y hambre para mañana. Si aquí lo que quiere la gente es vivir. Y vivir con dignidad. No en cada rodilla que ahora me viene esto, que me dan 18 días, como dice la compañera, media jornada, que me dan dos meses, que me dan... Si eso no vale para nada. Si eso es encima estar detrás de ellos. A ver si me metes. A ver si... Porque bastante desgracia tienen que no tienen para vivir y no tienen para comer. O nos tomamos la política en serio. En serio. Y lo mismo que hemos hecho por un sitio. Hacemos por otro. O no salimos del bache. Es que es imposible salir. Y yo si llevo una propuesta en mi programa ya recogido. Ningún concejal de Úbeda va a ganar. Si depende de nosotros, más detrás va a hacer salario mínimo en Úbeda. Ninguno. Ninguno. Si fuera para nosotros, ni en duda. Si depende de nosotros. Sí, porque, hombre, el que se dedica a la política tiene que comer. Tiene que comer. ¿Eh? Pero eso de 3.000, 4.000, eso no se puede ganar. Porque hay gente que con cuatrocientos y pico euros no puede vivir. Y otros tenemos otras cosas. Entonces, en nuestro programa va. El que esté de acuerdo bien y el que no, pues que tire por donde quiera. Pero hay que empezar a romper ya esto. Hay que empezar. Y hacer otras políticas. Y hay que ir a que coma la gente y a que viva la gente. Esa es la prioridad. Esa. No hay otra. No hay otra. De todas formas, los jóvenes los vemos por las noches divertirse, ¿eh? No digo que sea... Bueno, el que puede, habrá gente... Y también hay jóvenes que no salen de su casa porque no tienen nada. Claro, el que tiene es su padre Alinaro y el que tiene... Eso lo sé yo. Yo quiero contestar un poco porque, hombre, hay cosas que se están diciendo aquí que está diciendo Fernando que no llevan razón ninguna. Y, hombre, mentir no nos gusta a ninguno. Quiero decir, decir que esto triplica, que el plan de empleo del ayuntamiento triplica el de la Junta, no sé, o el de la Diputación me parece un poquillo fuerte. Yo creo que hay que ser riguroso y cada administración aporta lo que puede. La Diputación aporta a los 97 municipios por igual. Y el Ayuntamiento de Úbeda, pues, hace poquito. Y hace poquito, y te voy a... Centrándonos en Juventud, te voy a decir lo poquito que hace. Yo no sé el Consejo Local de la Juventud. No me has contestado cuántas veces se ha hecho la Comisión de Juventud. Pero es que el Consejo Local de la Juventud yo creo que no se ha constituido. Corrígeme si me equivoco. No estáis preguntándole a los jóvenes, de verdad. No tenéis implicación con los jóvenes. Yo me acuerdo que en la legislatura anterior se puso en marcha la Semana de la Juventud. Ha desaparecido totalmente la Semana de la Juventud. Habla de las tasas deportivas. Las tasas deportivas, te quiero recordar, que con la reforma esta famosa que ha hecho el Partido Popular, los servicios tienen que autofinanciarse. Es decir, que ahora el pabellón va a tener que costar lo que cueste. Para que se autofinancie. Y eso es mandado desde vuestro señor Rajoy. Sí. Entonces, vamos a ver. Tú estás hablando de bajada de tasas cuando el Partido Popular ha hecho la mayor subida de las tasas de la historia en Úbeda. Hombre, me parece que hay que ceñirse un poquillo a la verdad y no hacer demagogia barata y no mentirle a la gente. Parece un poquillo fuerte. Pero que te voy a poner más ejemplos. Aquí no hay alternativas de ocio para los jóvenes. Yo creo que en la feria, la caseta de la juventud, pues hombre, debería de potenciarse, debería de exponerse de otra manera. Se instaló. Vosotros lo que habéis hecho ha sido coger a los jóvenes que estaban haciendo botellón y llevároslo a un rincón oscura allí y que pase lo que sea. Me parece que es una vergüenza. En el tema de las políticas de juventud se tiene que hacer unas políticas transversales. Tanto en el empleo, como en la cultura, como en el deporte, como en la educación. No se ha hecho absolutamente nada en la educación en el Ayuntamiento de Úbeda con el Partido Popular. No se ha hecho nada. ¿Qué trabajo cuesta intentar implicar el tema de la educación con los jóvenes? Como había propuesta de poner allí los consejos juveniles, de juntarlos. Es que hay que implicar más esto. Yo creo que no tenéis ningún interés. Fernando, de verdad, con todo el respeto del mundo, es que no tenéis ningún interés por los jóvenes. Fernando. Interés por los jóvenes no es que tengas, que soy joven, entonces tengo interés por mí, por mis compañeros, y por mí primero, como se suele decir, ¿no? Sí se piensa en los jóvenes. Sí se piensa en los jóvenes. Desde nuevas generaciones ya se le ha comunicado a Susana Díaz un plan específico para autónomos. Autónomos jóvenes. Pensamos en los jóvenes, porque somos los primeros que necesitamos ese empuje. Entonces, cuando hablas de... no voy a centrarme en las respuestas que has dicho, que voy a proponer y que voy a debatir sobre juventud, no sobre política general. Creo que en Úbeda se está viendo una labor muy buena, muy buena, y creo que la juventud vetense está viendo un cambio radical en la Concejalía de Juventud. Sinceramente lo creo. Sinceramente lo creo. Creo que los cursos de formación, que tenemos que duplicarlos por la cantidad de gente que se apunta. Creo que los espacios que se están abriendo, que se están reformando, las pistas deportivas, por ejemplo, además de abaratar los costes, como decíamos, de las tasas, creo que está viendo su fruto. Hablas de Consejo Local de la Juventud. No solamente es que vayamos a constituirlos, es que vamos a hacer un centro para la juventud, una casa para la juventud. Es que ya sí tiene el centro de información juvenil. Yo, si me callo, hablas tú. Bueno, venga, Fernando, sigue. El único partido, en Núbeda, que quiere una casa de la juventud, que está apoyando una casa de la juventud, y que se compromete a abrir una casa de la juventud. ¿Dónde? Un espacio propio. Un espacio propio. Un espacio donde tengan acogidas los colectivos, con los cuales sí nos reunimos. Sí nos reunimos. Yo el primero, casi todas las tardes que puedo, estoy reunido con colectivos jóvenes. El palacio de la calle Cervantes, es donde propusimos hacer esa casa de la juventud. Creemos que un espacio que pueda acoger, además de la casa de la juventud, puede acoger un albergue municipal joven, para que llegue a Úbeda otro tipo de turismo, un turismo joven mochilero, que creo que en Núbeda no llega por falta de espacios juveniles. Y creo que con estas dos opciones, podemos dar mucha más acogida en este tema. Un solo minuto, así que repartimos tiempo. Luis, rápidamente, ¿alguna reflexión? Bueno, yo le digo al compañero Nava aquí, que vive en una nube, que vive en una nube, que es el último año, que viene aquí a prometer muchas historias, pero que no han hecho nada. Que no han hecho nada, y que ahora parece que de golpe lo van a hacer todos. Pero mire usted, ni la juventud está contenta, ni los mayores están contentos, ni el pueblo general está contento, y lo pagarán ustedes a la urna. Julia, que me he saltado rápido. Pues nada, decir que gracias por invitarme, que ha sido muy interesante este debate, pero que realmente las propuestas, la única propuesta real que he visto ha sido lo de la casa de la juventud, que nosotros la apoyaremos, si es real, y lo de un albergue también lo vería bien. Y eso, que se quede el centro, a ver si conseguimos... Nos tenemos que ir. ...el la Escuela Oficial de Idiomas. Sí, pero simplemente decir que hablas del albergue juvenil cuando existía un centro de información juvenil, yo lo he descargado. No, no, que existe. Pues pregúntale a algún joven a ver si sabe dónde está. Parece un utilidad de acuerdo. Pues vamos, es que no lo sabe ni yo dónde está el centro. Todo el mundo va a apuntarse a los cursos, que la gente lo sabe. Sí, sí, que los cursos vienen del IAJ, la mayoría. No, ninguno. ¿Cómo que no? Los cursos de idiomas no vienen del IAJ. No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias.